Mi nombre es Brenda Tabogada, soy estudiante de la Facultad, estoy en la carrera de Medicina y me inscribí este año, la verdad quedé sorprendida porque la Facu me dio hasta ahora mucho más de lo que yo esperaba. Entré como un poco dudosa porque era una facultad nueva y quedé muy sorprendida porque me recibieron súper bien tanto los docentes como mis compañeros. La verdad que cuando me puse a pensar estos cuatro meses que ya vengo cursando durante este año, me planteé acerca de mis sueños. Siempre quise estudiar Medicina, cuando fui mamá me dijeron que trate de estudiar algo más corto, entonces elegí otra carrera. Cuando me decido hacerla, hice cuatro años, la Facu anterior se me mudó a otro lugar, no pude continuar mis estudios porque se me dificultó tanto para costearla como para viajar. Cuando decido ingresar a la Universidad Jauretche me quedaba mucho más cerca y la verdad fue todo, de nuevo vuelvo a repetir una sorpresa entrar acá y estoy contenta de pertenecer a este lugar. Tengo un hijo de nueve años que me pregunta todo el tiempo qué es lo que quiero hacer, quiero ayudar. No es tanto lo económico, sino más bien el estar con la gente. Uno no se asesinaste sabiendo lo que quieres ser, pero yo creo que encontré el sentido de mi vida ayudando a la gente.